¡Suscríbete! ¿Perdón? El puto caso, Pablo. Sigue grabando. Muy bien. Es un fenómeno. ¡Coño! La situación es insostenible. Hay dos muertos. Como nos había anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar una puta vez, joder! Está que me dijo lo que te diga. No tenemos que grabar. Le decía que hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? ¡Mira de dentro! ¡Vamos, corre, corre! ¡Tenemos que salir! ¡Pablo, grábalo todo! ¡Por tu puta madre!